¿Seguimos tranquilos o ahora sí nos podemos preocupar? Venezuela ha perdido por goleada frente a Chile y está más lejos cada vez de la posibilidad de entrar en su primera Copa del Mundo. Pasamos de la ilusión y la alegría de haber empatado a Brasil, aunque habíamos sido superados en lo futbolístico, a la gran desilusión por la actitud, por el esquema, por las ideas, por lo mal que se vio la vino tinto ante Chile. Sí, el último de la clasificación le ha metido a Venezuela una goleada espectacular. La derrota en un partido donde Venezuela había incluso estado dos veces por delante en el marcador. Eso sí, Venezuela estaba delante del marcador sin jugar buen fútbol y Chile de a poco fue recuperando su fuelle y le terminó dando vuelta antes de ir al descanso. La derrota por la goleada es lapidaria, más todavía cuando habían llegado cuatro goles producto de tan solo cinco tiros a puerta. Es decir, que Chile estaba mostrando una pegada tremenda. Las bases sólidas que tenía Venezuela en sus laterales, tanto Miguel Navarro como John Aramburo, esta vez perdían todos los duelos. Y los duelos individuales no solamente se perdieron en los laterales, también se perdieron en los extremos y se perdieron en la zona de contención y se perdieron también a la hora de defender las pelotas aéreas. Venezuela presentó un esquema que no le resultó y donde también la actitud de varios jugadores terminó por derrumbarse. Un partido que lo perdemos con toda justicia por un marcador que nos acerca más a aquellas selecciones que eran goleadas en cada una de sus presentaciones de eliminatorias a las Copas del Mundo. Realmente nos acercamos en este momento más a aquellos terribles momentos de la década de los 80 o de los 90. Y cada vez estamos más lejos del verdadero objetivo. Una selección que ilusione pero que consiga los resultados, que te permita meterte en esa onda de sentirte que esta vez sí se va a poder. La Binotinto ha salido de la zona de clasificación nuevamente. Ya no estamos siquiera en el repechaje y habrá que empezar a trabajar de una manera diferente. Eso sí, arrastrando el duro saco de la goleada que hemos sufrido en la visita ante el último de la clasificación. Venezuela tendrá que encontrar mecanismos, buscar soluciones para poder levantarse en marzo. Eso sí, de levantarse hablamos. Venezuela tendrá que elevarse hasta la altura de Quito para salir a jugar contra Ecuador, que en esta misma fecha terminaron derrotando a Colombia. Después de ese próximo rival, a Venezuela le vendrán un par de compromisos que en teoría debería ganar. En teoría también debimos haber ganado en Chile y nos comimos una goleada. Venezuela va a tener que jugar en casa frente a peruanos y bolivianos. Y posteriormente vendrá la curva más alta del final de la eliminatoria, cuando haya que enfrentarse a Uruguay en Montevideo, a Argentina en Buenos Aires y cerrar con Colombia en casa. La Binotinto está muy lejos de llegar a su primer Mundial. Hay que hacer un cambio radical desde la actitud, desde el parado, desde el esquema, desde la elección de los jugadores en algunos de esos casos. Y por supuesto, desde la planificación del cuerpo técnico, si queremos estar en la Copa del Mundo y por lo menos pelear ese lugar de repechaje. Duélale al que le duela.